A partir de hoy y hasta el 20, el Centro Cultural Independiente María Castaña presenta su especial de vacaciones de julio para niños. Obras de teatro que podrán disfrutar grandes y chicos. Empezamos hoy, largamos con los compañeros, son tres elencos los que van a estar. Son los chicos del Teatro Egos, del Grupo Egos, después hay otro grupo que hace Un Pequeño Gran Rey y la agrupación nuestra que luego de 20 años reponemos creciendo con el cuerpo, que es nuestro clásico. Así que tenemos para todos los gustos, para todas las edades. ¿Desde qué edad? Desde los cuatro años en adelante, tres años en adelante, porque ya conocemos los productos del Grupo Egos y sabemos que nos divertimos todos. Las funciones son del 8 al 20 a las 17 horas, y el precio de entrada son anticipadas 35 y en boletería 40. Recordemos que María Castaña está abierto de 9 de la mañana en adelante, así que uno puede pasar a la mañana y retira la entrada y te sale mucho más barato. Satisfacción garantizada para grandes y chicos. Y aparte nos quedamos tranquilos porque uno no sabe qué hacer con los chicos en vacaciones de invierno. Bueno, lo trae acá a María Castaña y se lo cuidamos.